Johnny Araya, el poder de la gente. Yo he sido municipalista 21 años y creo en eso, eso yo no lo estoy inventando, eso es una verdad universal. Entre más avanzadas son las democracias, pues más descentralizadas son, cada vez está más cerca de los ciudadanos, de la institución pública que gestiona. Y yo creo que aquí nosotros somos el país más centralista de América Latina. Mientras en Europa el 30% del gasto público se hace a través de las municipalidades, y en América Latina supera el 15%, en Costa Rica ni siquiera llega al 1.5%. O sea, tenemos un estado absolutamente centralista y vertical. Y bueno, le agregaría algo muy simpático que dice Walter Cotto, que es un estado meseteo, ¿verdad? Que ciertamente ha estado muy en función de la meseta central, y de ahí el rezago que existe en zonas tan alejadas del país como el norte-norte, el sur-sur, o Caribe o Punta Arenas, ¿verdad? Hay un gran rezago de lo que está fuera de la meseta central muy bien. El otro gran concepto de mi propuesta es que yo, como liberacionista, quiero que Liberación recupere su identidad de ser un partido socialdemócrata, que vuelve a levantar con muchísimo más convicción y con más fuerza la bandera de la justicia y de la solidaridad, que me parece que es una bandera que hemos abandonado. Y prueba de eso es que en Costa Rica la brecha social cada vez es mayor, los desequilibrios son más grandes. A pesar de un modelo económico exitoso que ha permitido un crecimiento como de los más importantes, de la economía latinoamericana, hemos diversificado exportaciones, hemos posicionado a Costa Rica como un destino turístico muy importante en el mundo, hemos atraído industria de alta tecnología, etcétera, etcétera. Todo eso no ha tenido que ver con desarrollo social y desarrollo humano. Y de verdad que hay un ensanchamiento de la brecha y yo creo que de nuevo el Estado tiene que recuperar la capacidad de ser un mejor instrumento de la riqueza del país. Johnny Araya, el poder de la gente.